3. En un operativo sorpresa, la alcaldía ordenó el cierre del Centro de Eventos Palermo, ubicado en la carrera 17 con 48, donde se presentaría Marduk, la banda de black metal calificada como satánica, asquerosa y corrupta por el concejal cristiano Marco Fidel Ramírez. Es el segundo bar que cierran por la presentación del grupo sueco. Los organizadores se demoraron más en buscar un nuevo bar que el distrito en sellar. Persecución o riguroso control a establecimientos.